Hola, ¿cómo están? Esta es la información. López Obrador informó que para combatir la inseguridad y la violencia, el país se dividirá en 265 regiones. López Obrador negó que haya recibido a emisarios del crimen organizado, aclaró que en su gobierno no habrá acuerdos con capos de la droga. Y ante la llegada de la caravana de migrantes hondureños, Relaciones Exteriores y Gobernación advirtieron que toda persona que entre de manera irregular a México será deportada. El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, viajará a la Ciudad de México este viernes para reunirse con el futuro canciller Marcelo Ebrard y con el presidente Enrique Peña. El 74.9% de la población consideró que vivir en su ciudad es inseguro. Las ciudades con mayor percepción de inseguridad, Ecatepec, Villahermosa, Reynosa, Cancún, Fresnillo y Tapachula. El secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, compareció en el Senado, reiteró que la mejor opción para el nuevo aeropuerto es Texcoco. La secretaria de Economía informó que el acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá se llamará T-MEC. En las finanzas de Nueva York, el Dow Jones bajó .36% y el Nasdaq .04%. Aquí en México, la bolsa perdió .63%. El dólar cerró en 18.30 a la compra, 19.15 a la venta. La vuelta al mundo. Y en Crimea, al menos 18 personas murieron, 40 resultaron heridas. Un estudiante disparó con un arma y activó explosivos en un instituto politécnico. El avión en el que viajaba Melania Trump tuvo que aterrizar de emergencia en la base de la Fuerza Aérea Andrews en Maryland, luego de detectarse humo en la aeronave. Y en Canadá, miles de personas hicieron filas larguísimas para comprar marihuana en tiendas autorizadas. A partir de hoy, se volvió legal para su uso recreativo en todo el país. Muchísimas gracias por acompañarme.